buenos días a todas espero que estés todas muy muy bien hoy vamos a preparar rosquillas de sabor a naranja los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vamos a necesitar una naranja la relladura de una naranja y vamos a exprimir el jugo de una naranja dos huevos medio vaso de leche un vaso de aceite un vaso de azúcar un sobre de levadura química y harina la que nos coja la masa vamos a necesitar aceite para freír y aquí tengo azúcar glass azúcar normal y a una cucharada de canela vamos a juntar todos los tres ingredientes aquí en un bol y aquí tengo papel de cocina vamos a freír las rosquillas las vamos a dejar encima del papel y seguidamente los vamos a poner en el bol de alas de azúcar vamos a coger los huevos primero los vamos a remover vamos a remover los huevos con el azúcar vamos a removerlos bien entre sí y después vamos a poner todos los ingredientes líquidos el azúcar cuando tengamos los huevos bien revueltos con el azúcar vamos a coger el jugo de la naranja lo vamos a poner dentro del bol y seguidamente todos los ingredientes líquidos que hemos preparado la leche el aceite después vamos a poner también la relladura de la naranja ahora ya tenemos todos los ingredientes líquidos dentro del bol ahora nos va a faltar la harina la levadura química la levadura química la vamos a poner al final y ahora vamos a poner a harina poco a poco la para que nos coja la masa va a ser una masa más bien líquida no va a ser una masa muy sólida sino líquida al final vamos a poner a la levadura química y vamos a acabar de amasar la masa con las manos aquí tenéis como me ha quedado la masa es un poco líquida se pega en las manos y vamos con la ayuda de un aceite vamos a untar las manos con aceite y yo las rosquillas las hago de esta manera cojo un poco de masa formamos una bola con las manos así la vamos a le vamos a dar bien la forma redonda y después de le hago el agujero con las manos de esta manera y voy haciendo bolas y voy friendo a la vez es una forma rápida de hacer rosquillas y es una forma que sale que es que es rápido y sale bien vamos a hacer así la el aceite no tiene que ser un aceite con la temperatura no tiene que ser muy alta ni tampoco muy baja y vamos a empezar haciendo bolas y friendo vamos a dejar las rosquillas encima del papel de cocina vamos a dejar que suelten un poco de aceite y seguidamente la vamos a poner la vamos a poner la rosquilla dentro del bol de azúcar y de esta manera hasta acabar i i i ya está ya he acabado tengo las rosquillas ya hechas son muy fáciles rápido de hacer con una hora ya tendremos tendremos unas rosquillas ricas para poder merendar voy a abrir una con todas vosotras para que veáis cómo salen por dentro salen muy bien es una receta que está rica para comer para acompañar con un café o con un té espero que os haya gustado y hasta la próxima